¿Recordáis cuando tan solo un día antes del lanzamiento de Rambo el videojuego nos decían que el título se retrasaba? Bueno, pues atentos porque hay nuevas noticias, posible fecha, bueno, fecha confirmada de lanzamiento para ese Rambo. Atentos porque Taeyong y Badland Games han anunciado que el juego de Rambo se va a ver retrasado de nuevo. Lamentablemente habrá que esperar hasta el próximo 21 de febrero. Serían unas semanas después de esa fecha prevista que teníamos para este mes de enero. ¿Qué pasa con este Rambo que tanto se retrasa? Lo cierto es que el título va a llegar en una edición normal a un precio de tan solo 39,95 euros, además de una edición coleccionista al precio de 59,95 euros. Recordemos que es un título imprescindible para auténticos seguidores de la franquicia Rambo. Esta edición coleccionista de la que acabamos de hablar va a incluir, además del juego, las tres míticas películas de Rambo. Estamos hablando de Acorralado, Acorralado parte 2 y Rambo 3. También incluirán una figura de Rambo de acción. En cuanto a las características del título, como podéis observar en las imágenes, se trata de un título de acción en primera persona en el que repetiremos escenas de las tres primeras películas ambientadas en un pueblo de los Estados Unidos, también en Vietnam y en Afganistán. Vuelvo a repetirlo, esto es imprescindible para auténticos fanáticos de Rambo.